¿Qué es el desarrollo de la Liga? ¿Qué es el desarrollo de la Liga? Un momento donde había apoyo y otro momento donde ni se miraba para este lado. ¿Cuál es la postura de este gobierno? La postura de este gobierno, como lo dije, esto es un trabajo entre las asociaciones civiles del sector civil, los estados municipales, provinciales y nacionales. En este momento nosotros estamos en un predio municipal en la ciudad de Merlo, así que ese apoyo está. Están los funcionarios de la provincia donde ponen el foco en estas iniciativas y está el Estado Nacional donde genera la articulación entre todos los actores para poder llevar adelante estas actividades. 39 instituciones, 1100 deportistas. ¿Qué te dice eso? Impresionante. Es un trabajo que muestra que lo vienen haciendo con cariño, con profesionalismo. Y siempre, yo voy a levantar a una de las personas que siempre me lleva un mensajito constantemente de Juan, mírate esto, vamos por acá, vamos por allá, que es Juan Rivas, con el que lo conocí un día en la oficina. Me dijo, Juan, en cuatro días tenemos que viajar al Mundial. Y le digo, Juan, ¿cómo que en cuatro días sí no tenemos los pasajes? Pero los pibes tienen que viajar. Bueno, fue una decisión del Estado Nacional con la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, para que esos chicos puedan viajar. Esos chicos viajaron y son hoy subcampeones del mundo. Así que, nada, es increíble todo. No, y aparte, a ver, las experiencias, digo, no cualquier pibe con una discapacidad puede viajar al exterior. Digo, a veces no puede ni viajar dentro de su propio municipio. No, ni hablar. Así que eso es generar oportunidades y posibilidades. Está muy tangente la meritocracia hoy en día, el esfuerzo. Pero si no hay oportunidades, tanto de los municipios, de la provincia y de la Nación, y para estos chicos, no existe esfuerzo posible que lleve adelante una actividad. Así que las oportunidades son tan importantes como el esfuerzo personal. Una alegría inmensa. Primero, en lo personal, porque pasar de ser voluntario, de estar dirigiendo partidos, de tener un equipo a cargo, a hoy poder recibir a esta liga que recién hablábamos con el staff que vienen y realmente convoca instituciones de toda la provincia. La verdad que recibirlas en Merlo, sabiendo la acción que tiene esta liga, sabiendo los beneficios que le genera cada uno de los participantes, la inclusión que genera el deporte como herramienta de transformación social, tenerlos acá en Merlo es un privilegio y una alegría enorme, la verdad. Lo hablábamos con Juan Rivas, decíamos, en otros momentos, cuando llovía, como llovió ayer, la suspensión era inminente. Bueno, justamente por el predio hoy se puede jugar. Sí, hoy hablábamos con los profes. Gracias a Dios, desde que hacemos la liga, nunca hemos suspendido por razones climáticas. El predio está a disposición. Sabemos lo que trabajan los organizadores, lo que trabajan las instituciones. Sabemos que hacen más de 200 kilómetros, muchas de ellas, como para poder venir a hacerse presentes. Y nosotros tenemos que estar a la altura para recibirlos y que Merlo sea su casa, para que este evento a nivel provincial, y yo digo que nacional para las personas con discapacidad, sea de alta calidad y que sea igual que un servicio privado. Carolina, que esté presente aquí también es una fuerte señal política de compromiso de la gestión hacia este evento. Sí, desde la gestión de Mariel Fernández venimos transitando un camino de la inclusión como política pública. Y hoy nos encontramos con 58 deportistas, con 6 equipos, participantes de la liga. Venimos acompañando hace muchísimos años y realmente estamos felices. Bueno, hoy Mariel no pudo acompañar por cuestiones de agenda, pero sí es política pública y está en la agenda de gestión. 1.100 deportistas, 39 instituciones, estamos hablando de un movimiento inmenso. Sí, por eso es que nosotros apoyamos a lo que es fútbol inclusivo, a esta liga, estamos presentes en Moreno y vamos a seguir acompañando.